Hola bienvenido de un nuevo video hoy traigo zoológico de salvaje me voy a hacer una animales de selvas parte 1 cuál es tu animal favorito ustedes amigos deja comentarios cuál gusta animal bueno comencemos un saludo 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 Bueno si te gustan vídeos no olvides, dale like y suscríbete y campana y comentarios y compartir para vídeo. Bueno adiós. ¡Gracias!